Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un super haul de la marca de la tienda Cupchey. Tienen cositas preciosas y os traigo un montón de ofertazas por ahora, por el Black Friday. Así que si no te quieres perder que te enseñe todo este paquete y te lo abramos juntas, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Bienvenido una semana más a mi canal! Voy corriendo porque es que me encantan las cosas que tienen, la calidad es excelente, pero excelente, de corazón que os lo digo. Y os lo voy a enseñar a mí y os voy a decir las ofertazas que tienen. Unas van a durar para el Black Friday y otras me la han dado hasta el 29 de noviembre, otras duran hasta el 31 de diciembre de 2020. Así que tenéis este mesecito, tengo otras ofertas diferentes que ahora os las explicaré, pero merece mucho la pena para haceros con esta página de trajecitos de baño. Sé que ahora mismo no es mes o temporada de trajes de baño, pero yo ya me he hecho con mi colección para el 2021, que esperemos que estén las cosas mucho mejor que este 2020 que ya estamos abandonando. Bueno, otra cosita que os digo, os voy a dejar linkeado en la cajita de información, todas las joyitas que siempre me preguntáis, todo lo que llevo puesto, os lo voy a intentar dejar todo en la cajita de descripción, porque sois muchísimas las que me preguntáis y las cositas que más se repiten que me vais pidiendo, pues directamente dejo los links abajo y así si algo os gusta, pues vais y lo podéis coger. ¿Qué os digo? Esta página tiene ropa y tienen trajes de baño, tanto trikinis como bikinis como bañadores. Me podía haber elegido ropa, pero me he cogido bikinis bañadores porque me chiflan, o sea, son los bañadores, los bikinis que yo utilizo y llevo utilizando varios veranos porque son los que más me gustan, los que me encantan y tienen una calidad excelente. Las bolsitas vienen así, súper monas. Como ya os he dicho, sé que no es temporada que te apetezca ahora pedirte bañadores, pero es que ahora con las ofertazas que os voy a decir y de cara ya al siguiente verano, pues yo ya me he renovado el cajón de los bikinis y los tengo nuevecitos para el año que viene que van a estar monísimos de la muerte y la verdad es que la calidad me chifla. Segundo, me he pedido esos dos bikinis, esto es un traje de baño en plan bañador, este es otro y me he pedido también que como ya he dicho tienen ropa normal de calle, ropa para playas, ropa de vacaciones y esto es un cubre para ponértelo encima del bañador o del bikini. He querido traer un poquito bañadores bikini y ropita de playa, pues para que veáis un poco la variedad que tienen en la página web. Bueno, ya vais a estar viendo por aquí que es que tienen cosas espectaculares y chulísimas, es que me encantan muchísimo. Y deciros que tengo tres códigos de descuento diferentes, los tengo aquí, os los voy a ir diciendo, aparte os los voy a poner aquí escritos porque lo que es el código es un poquito difícil y tengo el 10% de descuento en toda la página web con el código YTFF que lo vais a estar viendo por ahí para una compra mínima de 70 dólares, siempre al cambio son menos euros. Y esto va a estar válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta es una promoción que sirve para toda la página web y para cualquier prenda que cojáis. Luego tengo el código BLACKFRIEDAY que es este que estamos ahora este fin de semana promocionando, que tiene el 30% de cuento, o sea, el primero es del 10% y este es del 30%, que ya os digo que merece muchísimo la pena. Para compras superiores a partir de 100 dólares y es BF30. Y luego tenéis otro más bueno todavía que es del 50% de descuento, que este ya pues arrasa, apaga y vámonos, porque es que las prendas merecen mucho la pena y quien haya comprado en esta tienda online sabe que el 50% es una ganga. Así que para haceros con 3 o 4 bañadores y solo voy a pagar 2, está espectacular, a partir de 150 dólares y este dura, el código ESCLEAR50 y dura del 21 al 29 de diciembre. Lo vais a tener de todas formas, por si es un poco lioso, escrito por aquí y en la cajita de información, todo, todo, todo. Y ahora os voy a enseñar los que yo me he pedido, aunque tienen infinidad de modelos y de colores, de todo, pero para que veáis las calidades, el primero es este de aquí que me parece puro amor, en amarillito y blanco de cuadros de Vichy. Todos me lo he pedido talla M porque es la talla, yo ahora mismo estoy embarazada, pero es la talla que yo me he cogido el verano anterior, el anterior verano, o sea, es la talla mía que yo me cojo todos los veranos. Y las braguitas son así, no son ni pequeñas ni pequeñas, ni tampoco súper altas, lleva el detallito del volante por aquí, súper mono. Luego la parte del culete lleva este fruncidito de aquí, que como podéis ver, pues hace el culete mucho más bonito. Ya os he dicho que esta talla M, ahí lo podéis ver, bueno, tiene en Instagram, tiene en su cuenta y podéis seguir, podéis ver los modelitos que tienen, está genial. Y esto, aunque lo veáis que es blanquito y amarillo, súper bien forrado, estos bikinis jamás se te van a transparentar. La parte de abajo es así de mona, os estaré poniendo la foto de la modelo porque evidentemente lo vais a ver mejor puesto, pero la calidad ya os digo que si compráis en esta página no os vais a arrepentir nunca, da igual el modelo que pidáis, porque es que ya os digo que la calidad es excelente. Y la parte de arriba de este bikini es, a ver si os lo puedo enseñar, los tirantitos son cruzados, lleva casco, pero se le pueden quitar o poner, o sea, lo que es el rellenito se le puede quitar o poner, y me parece muy bonito porque es en triángulo, pero tiene ese volantito por abajo que a mí los bikinis que aparte de llevar lo que es el casco del sujetador, pues tiene algún adorno, me chiflan. Y la parte trasera es de tirante cruzado, finito, también lleva todo el volante alrededor de la espalda, y los tirantes son regulables, todo lleva, las piezas son todas metálicas, para que tú lo puedas ajustar a medida y súper buena calidad. El rellenito ya os he dicho, se lo puedes sacar o poner por ahí, pero tiene su forro, doble tela, esta es simple, que la podéis ver, apreciáis ahí los cuadritos de bichis, pero todo lo que cubre el pecho es de doble tela, con su forro, y este sería el primer bikini, ya estoy viendo ahí el precio y cómo le queda a la modelo, me parece espectacular, y luego que deciros que las bolsitas estas a mí me vienen genial, porque cuando me he ido de vacaciones y en la maleta, pues he echado los bikinis, y luego cuando lo he hecho en el bolso de la playa, pues lo mismo, cuando están mojaditos, me sirven para volver a llevar el bikini mojado, de vuelta a la casa o al hotel. Bien, el siguiente bikini es este de aquí, que también me pareció monísimo, ya vais a ver los colores, que son puro amor. Os enseño las braguitas lo primero, son estas de aquí, mirad qué bonitas son, este estampado como de florecita, entre moradito, verde, crudo, ¿veis? La tela es tanto brulop como por el otro, exactamente igual, doble forro, gordita, no se transparenta nada, la braguita es simple, braguita no es tanga ni es brasileño, es braguita normal, ni muy grande ni muy pequeña, y también es talla M. Y este está súper original, porque este va combinado, la parte de las braguitas que es en ese tono, con la parte de arriba, que mirad qué cosa más preciosa de parte de arriba, es esta de aquí, bueno, los cascos son haciendo también como triangulitos, pero este la gracia la tiene por la espalda, el amarillito tenía el volante, tiene doble tirante que también hace muy bonito, y la parte de atrás, ya podéis ver ahí lo bien forradito que va y todo, la parte de atrás pues tiene los cuatro tirantes para que se crucen en la espalda, y luego trae esa cuerdecita, que te lo ajustas también de tamaño de la espalda, y queda súper bonito, también tiene casco, se lo puedes quitar o poner, y el tejido es como de canales, como si fuese un jersey de canales, y me gusta el tejido, el tacto, me gusta muchísimo, es todo tela de las que se moja y luego se secan muy rápido, pero el contraste de este color con la braguita me parece precioso y espectacular, este va a ser uno de mis favoritos del 2021, sin duda, sin duda, os dejaré también el precio y la foto de la modelo, pero ya os digo que merece muchísimo la pena que os cojáis la oferta tanto del 50%, porque es que os compréis cuatro bañadores, cuatro bikinis, lo mezcláis como queráis y pagáis dos, es que está genial, y hacéis renovación de trajes de baño para el siguiente verano, hay que aprovechar las cositas, aunque no estén muy en temporada, pero hay que aprovechar las ofertas porque es que están súper bien. Luego en tema bañadores me cogí dos modelos, este es uno de ellos, talla M, este os explico un poquito por qué me cogí este, trae el escote bastante pronunciado, tiene el mismo escote tanto por delante como por detrás, me parece precioso porque las blonditas, esto cuando está morena en verano, hacen súper bonito, y luego la parte de abajo también tiene su blondita, por la parte de la pierna, y el efecto que tiene es el efecto triángulo del pecho hacia abajo, esto que hace, pronunciar, o sea, hacer más grande la parte del escote más bonita, y luego el resto del cuerpo como que te hace la silueta más delgada, más estilizada, y más, y más, como más esbelta, más alta, podríamos decir, que un bañador es raro que te pueda hacer alta, pero el dibujito que tiene hace que estilice mucho la figura. La parte de la espalda es redondita, y por delante pues lleva sus volantes. Y lo mismo, todo trae casco, todo se puede quitar, pero mirad qué bonito tiene, que aunque sea el escote bastante pronunciado, lleva ahí esa gomita para que recoja justo en el pecho, lo recoja bastante bien. Así que está la calidad excelente y súper, súper bien acabado. Pues este ha sido uno de los bañadores que me he cogido, que me encanta, y la calidad, pues otro 10. Este no sé si enseña la tela más de cerca, pero es de esta telita de bañador que hace como un relieve, no sé si lo podéis apreciar en los distintos colores, y me ha gustado muchísimo. Y el siguiente, el siguiente bañador, triquini podríamos llamarlo, no lo sé, bañador con un poquito más estudiado, me ha gustado muchísimo. Este en vez de ser, a ver que lo pueda de ser día, para que vea yo cómo va. Es espectacular, sí, diría yo más bien que es entre bañador y triquini, ¿no? El escote es así, es como si fuese un sujetador de casco, porque de hecho trae sus casquitos, y este sí tiene relleno, que no es de los que se quitan, este trae su rellenito. Los tirantitos son así, y luego la espalda vaya a ver lo espectacular que es. Este es más difícil de que lo veáis así explicado, pero bueno, te cubre casi todo el cuerpo, que no es que te queden trozos de mucha piel al aire, sino que esto va así, y luego va como cruzado, va cruzado el escote, y ya empieza la barriga en rayita. Lo mismo, ¿por qué me he pedido este bañador? Porque el escote haciendo ese estampado tan súper bonito, y luego las rayas son como verde oscurito, verde botella, que también le va a las florecitas de arriba, las líneas son hacia abajo, que te va a hacer mucho más estilizada, te va a hacer la cinturita más estrecha, más estilizada, como la silueta más esbelta, más alta, y pues es un efecto óptico, que ya que nos compras un bañador, que ahí ya no hay, no puedes esconder las cosas donde no hay, pues por lo menos que tenga un estampado, o una forma que te haga bonito el cuerpo, no vamos a ser aquí masoquiste ponernos algo que no nos favorezca o no nos quede bien. Y la espalda es súper bonita, porque es redonda hasta abajo, casi hasta el culete, pero luego lleva toda esa cintita, pues haciendo como cruzado toda la espalda, que te agarra muy bien el pecho, te agarra muy bien, y pues tiene ese adorno toda la espalda. La tela gruesita, gruesita, al ser blanco y no se transparenta nada, porque la tela es como doble. Es súper bonito, súper bonito, y queda puesto espectacular. Lo estaréis viendo aquí a la modelo cómo le queda y el precio, pero ya os digo que es genial. Y por último os voy a enseñar que tienen capas, tienen batitas de estas que caen hasta el suelo, tienen falda pareo, tienen un montón de prenditas para encima de los bikinis, de los bañadores. Este está ya única, y este kafkán lo llamaría yo. Como ya os he dicho, esta es ya única, mirad, es así de precioso, es todo como transparente. Justo por la mitad del muslito, dejaré también la foto por aquí, pero mirad que encaje tan precioso, lleva todas las mangas. Luego el filito del escote hacia abajo pues tiene ese crochet y todo, todo, todo el vestido, la parte de abajo por dentro, todo es como bordadito, es espectacular, súper, súper bonito. Y yo lo quise en blanco, había otros que también eran tono crema, pero el blanco me parece precioso. Mirad y podéis apreciar el dibujo del caladito, pero es súper, súper, súper mono. Y blanco, pues para cualquier tipo de bañado de bikini o de trikini, pues pega con todo. Y por eso elegí este. Vais a estar viendo también ahí, pues, cómo le queda la modelo y el precio y todo, pero ya os digo que la calidad de esta página, excelente. Yo ni en las mejores tiendas de Inditex o de el centro comercial, me gusta muchísimo la calidad. Y los modelos, además, va exclusiva porque es más difícil que te encuentres alguien con el mismo bañado, el mismo bikini que tú. Y ya os digo que los descuentos están súper bien. Tenéis el del 10% que va a durar hasta el 31 de diciembre y ese es el que tiene menos descuento, pero va a durar más tiempo. Luego tenéis el del 30% que va a durar ahora para el Black Friday y el del 50% que también lo tenéis válido del 21 al 29 de noviembre. Así que aprovechad porque tanto el del 50% como el del 30% merecen muchísimo la pena. Y lo voy a tener todo linkeado en la cajita de información. Si os gusta, justo exactamente los que yo he elegido también los vais a tener puestos en la cajita de información. Pero vamos, que el código de descuento sirve para toda la web que ya os digo que tienen miles de miles de modelos de bañadores, de bikini, de trikinis, de todo que se adapten a tu gusto seguro. Así que, pues ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy solo os quiero traer las ofertitas estas de relámpago de estos días que están teniendo tantas ventas online y tantas ofertas online para que si os gusta y os fiáis de mi palabra porque buenos son telas, pues que os pidáis y renovéis los bañadores de bikini de cara al otro verano. Y que ya está, que si te gusta este tipo de vídeo déjame dedito arriba, no olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo, que nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo, que os cuidéis y ¡chao!